Exclusivo Noticias Caracol. Contratos en las nubes. La aviación del ejército está en la mira de los organismos de control por cuenta de una serie de contratos en materia de entrenamiento que han sido adjudicados a la misma empresa. Fiscalía, Procuraduría y Contraloría le siguen la pista a los multimillonarios sobre costos. Noticias Caracol investiga. El contratista se llama Acerpa y conoce desde adentro la aviación del ejército porque desde los años 90 trabaja para esa unidad militar. Pero empecemos por el costo del entrenamiento de este simulador de vuelo. Su valor, según los organismos de control, terminó multiplicado por dos. El entrenamiento para tripular aeronaves como este helicóptero MI-17, famoso por su papel en la operación jaque, está bajo la lupa de la fiscalía. Los investigadores evalúan una millonaria e histórica contratación aparentemente irregular con Acerpa, representante de la empresa Avia Báltica, con operación en Lituania. Lo que inquieta es el valor del entrenamiento en este simulador de vuelo que reciben las tripulaciones. Mientras en los mejores centros de entrenamiento del mundo cuesta entre 30 mil y 60 mil dólares por tripulación, la aviación del ejército contrató por encima de los 120 mil dólares. Este servicio se ha manejado desde el 2009 con el mismo contratista bajo la figura de carácter reservado y directo. Llama la atención de los investigadores el hecho de que en el 2014 aparecieron 11 empresas más ofreciendo mejores condiciones a menor valor. Dos de ellas, PTC, con sede en Colombia, cobraba 45 mil dólares por 10 horas de vuelo con el simulador 4D de última generación. Y la empresa Concord 21, que también tenía un simulador de última generación en Estados Unidos, por las mismas horas de vuelo a 65 mil 80 dólares. Pero aún así, a través de un proceso de selección abreviada en el 2015, la licitación se declaró desierta y se convocó seis empresas para un nuevo proceso, entre ellas a Acerpa, representante de Avia Báltica. Descalificadas cuatro de ellas, Acerpa de Avia Báltica y Panamérica Training Center, PTC, se asociaron en una unión temporal y se quedaron con el negocio. Recordemos que PTC había ofrecido 10 horas de entrenamiento por 45 mil dólares, pero ya asociado con Acerpa, pasaron a cobrar 74 mil 500 dólares, es decir, 29 mil 500 dólares de más. Un año después, la aviación vuelve a contratar directamente con esa unión temporal, pero el entrenamiento ya costaba 93 mil 250 dólares por tripulación, es decir, 18 mil 750 dólares adicionales. El sobrecosto puso en alerta a la Contraloría, porque del 2014 al 2016 el costo del entrenamiento se duplicó. En total, siete contratos están bajo la lupa de la Contraloría, que estima un detrimento patrimonial que supera los 20 millones de dólares solo por simulación de vuelo. Otro de los contratos bajo análisis de los organismos de control es el de entrenamiento que reciben los pilotos para volar sobre las cordilleras colombianas, por encima de los 9 mil pies de altura. De nuevo, es Acerpa el protagonista. El contrato 161 del 2013 es, para los expertos, una muestra sospechosa del manejo de los dineros destinados a entrenamiento militar. Los informes preliminares de la Procuraduría dan cuenta de un hecho muy llamativo. Asegura que la aviación ignoró este estudio de mercado del 7 de octubre del 2016 de la empresa Rapco, que ofrecía 25 horas de vuelo por 64 mil 500 dólares por piloto y contrató nuevamente con Acerpa por 90 mil 120 dólares por las mismas horas de vuelo. Es decir, 25 mil 620 dólares por encima del valor promedio en el mercado. La diferencia entre las dos empresas no es solamente del valor en el servicio, sino de altura para los entrenamientos que requieren los aviadores del ejército. La investigación apunta a resolver dos interrogantes. ¿Por qué contrataron por encima del valor real comercial? Y si el entrenamiento que se contrató sirve para las operaciones militares, pues en Colombia las misiones de vuelo se realizan por encima de los 9 mil pies y solo por citar un ejemplo, Bogotá tiene 8 mil pies. En total son siete los contratos de entrenamiento en altura, cuyos sobrecostos estarían por encima de los 5 millones de dólares. Y cierro con este hangar. Aunque hoy el contrato está cerrado, se suspendió su precio inicial en 30 mil millones de pesos, pero inicialmente se había negociado por 16 mil millones de pesos. El negocio, otra vez con la FEDPA, ya estaba a punto de sellarse cuando las autoridades se percataron de lo que estaba pasando. El contrato, cuyo sobrecosto ascendería a 13 mil 750 millones de pesos, se frustró, pero el caso quedó en manos de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. ¡Gracias!